Quiero preguntarles sobre esta denuncia que se presentó, colectiva, por acoso sexual. ¿Cómo se ha actuado desde la división? Nosotros hemos estado abiertos, hemos estado promoviendo la utilización de los instrumentos que la universidad ha generado, como esta ventanilla eugena, y hemos estado recibiendo en su momento, bueno, cuando fue el caso, las denuncias, bueno, en este caso, debo decir que en el caso de Ciencias Sociales se ha recibido una y pasa dos años. En el caso de los profesores que se mencionaron, de ellos ninguna denuncia se ha recibido, o sea, por lo menos las divisiones, como saben, somos las receptoras, somos los encargados de los programas de los alumnos. En ese caso nos convertimos en la primera línea de interacción con los alumnos, particularmente la denuncia de Ciencias Sociales y Humanidades del campus de donde no sea Guanajuato, y con respecto a los nombres de los profesores que se mencionaron ayer, no hay ninguna denuncia. Y en el caso de la denuncia que sí se presentó, ¿cómo actuaron? ¿Qué pasó con ese profesor? Fue un caso, salió de la denuncia, se puso a disposición de recursos humanos, se siguió todo el procedimiento a través de la Comisión de Norte de Justicia, y luego después de la Comisión de Ingreso y Permanencia, pues se... Ya de baja. Ya de baja. ¿Y se presentó alguna denuncia ante el Ministerio Público? Las muchachas, en su momento, en sus casos, cuando fue, todavía en el año 2016, presentaron, pero una de ellas presentó, pero obviamente es un acompañamiento que, entiendo, la venta de niño género acompañó, y el caso se siguió por esa herida. Y en el caso concreto de las mujeres que denuncian, ¿qué acompañamiento o qué, cómo se aborda para poder salvaguardar también sus derechos? Nosotros estamos abiertos a platicar con ellas, siempre lo hemos hecho, siempre hemos platicado con ellas, o sea, tanto yo he estado abierto, particularmente de los casos, ellas nunca me han buscado a mí, no han que intentar, han hablado con el secretario académico de la división, obviamente siempre se nos ofreció la apertura, pero en el caso particular de los nombres que dieron ayer, no hay ninguna denuncia presentada. Y de estas estudiantes que ayer hacen la denuncia, ¿ustedes ya han tenido algún tipo de acercamiento para conocer? Sí, con ellas son, sí, sí, claro, hemos platicado con el secretario académico de la división, el doctor Juan Antonio Rodríguez González, que depende de mí, ha platicado con ellas en varias ocasiones. ¿Y qué respuesta les han dado? Pues que adelante, que abiertan, que presenten su denuncia, que les damos el caso correspondiente, y por hasta el momento, de los nombres que se dieron ayer, no se ha presentado ninguna denuncia. ¿Y entonces no van a actuar en contra de estos profesores después de la denuncia pública? Pero necesita que se presente la denuncia, claro, porque necesitamos los hechos concretos, porque no se ha presentado un hecho concreto, es decir, estamos abiertos, retomamos la denuncia, pero necesitamos que se presente formalmente. ¿Ya las han escuchado entonces? Claro. ¿Desde cuándo? Por lo menos desde marzo de este año. Muchísimas gracias. Número uno, nuevamente, un protocolo establece la forma de llevar a cabo un procedimiento, en este caso, en la institución. En este momento, vamos como primer paso a conocer de los casos, ¿verdad? Porque hasta ahorita solamente tenemos nombres de académicos, pero no tenemos la substancia de los mismos. Toda vez que esto se clarifique, si las alumnas desean tener o manifiestan que la comunidad o el entorno ha sido agresivo con ellas a partir de este pronunciamiento, lo cual hasta hoy no ha ocurrido, el protocolo, por supuesto, que incluye medidas de acompañamiento en el Norte. De entrada, ¿ya se han acercado? ¿Qué tipo de acompañamiento le están dando a estos estudiantes que se atrevieron a reconocer públicamente? Bueno, nuevamente, el día viernes es el primer momento de clarificar. ¿En este momento no hay ningún tipo de acercamiento, ningún tipo de acompañamiento? ¿Se han tenido contacto? Lo único que hemos, de alguna forma, comunicado a la comunidad del campus y de esa división es el tener el cuidado en la forma en que se relacionan con estos estudiantes para que sea desde un lugar de respeto, de no, por así decirlo, no cometer actos manifiestos o implícitos, que denoten que producto de esa expresión en medios hay una consecuencia de sanción en la comunidad. Entonces hemos hablado con profesores y directivos de respetar la expresión que han tenido y de ninguna manera manifestar una consecuencia negativa por haber recibido. ¿Nada más para aclarar ese punto, es nada más un caso el que usted se refiere que conoce la maestría? No, lo que clarifico es que hubo una afirmación de que todos los casos han pasado por la Secretaría General y mi afirmación es que solamente uno de ellos fue entrevistado por un servidor. ¿Y el resto? ¿No conocen datos? En un género no han presentado denuncia. Eso es una afirmación. ¿Y dejar las olas durante esos días, secretario, porque sería prácticamente una semana, hasta el viernes que tengan un acompañamiento o que las escuchen, no representa una reivindicación para ellas, porque ya hicieron la denuncia pública finalmente? No entiendo el sentido de cómo puede hacer una reivindicación. Porque no hay un acompañamiento, no hay un acercamiento de la institución para darle su respaldo después de atreverse a denunciar. Revisar cómo está su estado psicológico, su estado... Claro, por supuesto. En el caso de que las personas necesiten este servicio, un género está disponible para ellas. ¡Gracias!